No tienes que pedir permiso, segurito en las redes encuentras hasta dónde vive tu hija. Es ella. He venido a preguntarles si puedo ser el enamorado de Julie. Ya has venido hasta aquí para pedir mi autorización. ¿Para pretender a mi hija? Así es. Yo necesito que tú me ayudes. ¿Me entiendes? Que me escueles. Yo me quiero entregarme, padre. A la firme me quiero entregarme. Quiero ser... Quiero ser monavío. ¿Es sencillo, señora Rosa? Tú dijiste que estabas listo para demostrar de lo que eres capaz. Al menos el trajecito te queda muy bien. Cualquiera que te viera diría que eres un bailarín profesional.